Un día descubrió su sueño, para ti ese día puede ser hoy. Instantes mágicos, momentos de encontrarte con tu realidad y transformarla. Bricell Juárez, comunicadora, escritora y conferencista reflexiva. Desde los 15 años se inició como columnista, contagiando con sus ideas y pensamientos a jóvenes y mujeres. Colaboradora en los medios impresos con sus columnas Laberinto Juvenil, en el periódico La Prensa. Siendo tú misma, en Todo Social. Y comunico, después vivo, en el periódico La Crónica. Bricell Juárez, fundadora y editora del semanario Todo Social. Ha participado en programas de radio y televisión. Como emprendedora, participó en la fundación de la empresa Expresa Comunicación, que produce diversos proyectos en el ramo de la información. Joven y mujer que contagia con su ideología en conferencias que logran hacer despertar y sentir la emoción para realizar los sueños. Es oradora contundente y profunda. Bricell Juárez. Productora y conductora del programa dirigido principalmente a la mujer, siendo tú misma. Donde en cada emisión demuestra su talento como una entrevistadora emotiva. Apasionada del crecimiento personal y el desarrollo profesional. Su sueño ya se cumplió. Su sueño es estar aquí contagiando tu corazón. Con nosotros, Bricell Juárez. Bricell Juárez.